El día de hoy quiero para nosotros muy especial a mi tía Cecilia Sosa, que el día de hoy está de cumpleaños, un saludo muy especial de parte de todos los hijos que lo quieren mucho y desearle que lo pasen lo mejor día, que Dios te bendiga, que un abrazo y muchas felicidades. Y saludos de parte del Oceano Oral, Ángel y Romy García. Feliz día de este año. Espero que te guste esta canción. Un regalito. Por ser el día de estos cumpleaños, te deseamos felicidad. Por ser el día de estos cumpleaños, te deseamos felicidad. El cielo baja en ramos de flores, luchan con la vida. El cielo baja en ramos de flores, luchan con la vida. El cielo baja en ramos de flores, luchan con la vida. Por ser el día de estos cumpleaños, te deseamos felicidad. El cielo baja en ramos de flores, luchan con la vida. Luchan con la vida. El cielo baja en ramos de flores, luchan con la vida. Ahora, saludos a los pies, a los pies, a los pies y a los pies. ¡Suscríbete al canal!